En diálogo exclusivo con la agencia de noticias TELAM, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anticipó el contenido del encuentro bilateral que mantendrá la semana próxima el presidente venezolano Hugo Chávez y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en Caracas tenemos una cita que decidieron los jefes de Estado y de gobierno desde hace más de dos años para ir a la fundación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, que va a agrupar los 33 países, sus 33 gobiernos de toda América Latina y el Caribe. Pudiremos decir que después de 200 años, en la época bicentenaria, el sueño de nuestros libertadores de ir hacia la configuración de un bloque unido de las antes colonias, hoy repúblicas y países independientes, se va echando las bases para hacerlo realidad. Aquí en América del Sur, en América Latina, ya hemos recorrido parte de los sufrimientos que está empezando a recorrer en Europa y ya tenemos propuestas alternativas. El Banco del Sur es una gran propuesta alternativa, que ha surgido de la perseverancia del planteamiento que se ha venido haciendo durante todos estos años, ya va a ser una realidad en los próximos meses. La idea de tener un sistema de pago en moneda regional o local, con una canasta de moneda, ya es una realidad que va a ser elevada a los presidentes para su decisión. Fíjate que hoy se está cumpliendo un momento histórico en Venezuela, y te lo damos como noticia de primer orden. Están regresando hoy las primeras barras de oro que fueron sacadas de Venezuela en el marco de los acuerdos con el FMI en el año 88 y 89. El oro, por casi más de 11 mil millones de dólares, que se le saqueó al pueblo venezolano en la década neoliberal, está regresando ahora a Venezuela. Son síntomas muy positivos del fortalecimiento de la nueva economía que se está construyendo en nuestro continente. Se reunió con el canciller Timerman por estos días. ¿Nos puede contar cuál ha sido el contenido de esa reunión bilateral? Sí, estuvimos preparando el encuentro bilateral de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Hugo Chávez, que se va a dar el primero de diciembre. Un día antes de la CELAC, vamos a tener la inmensa felicidad de recibir a la presidenta Cristina, reelecta por el pueblo argentino con una votación gigantesca, admirada por toda América Latina, querida por todos, admirada por el pueblo venezolano. La vamos a recibir. Estuvimos preparando la agenda de los acuerdos que va a haber en el campo social, de los acuerdos que va a haber en el campo comercial para seguir incrementando el comercio, en el campo industrial, de inversiones conjuntas para la instalación de empresas, y en varios campos. Además, estuvimos viendo la CELAC, las ideas que Argentina está pensando para llevar a la CELAC y revisando la agenda de UNASUR, porque en el marco de la CELAC, el día 3 de diciembre, se va a una reunión de los presidentes, presidentas de la Unión de Naciones Unidas Suramericanas. Para hacer un balance del año 2011, tomar un conjunto de decisiones también que se le van a llevar a través de la Secretaría General y apuntar hacia el plan de desarrollo de la UNASUR hacia el año 2012. Bueno, el presidente Chávez, como lo puede ver la gente, está muy activo, ya retomando la agenda permanente de construcción de la nueva sociedad socialista en Venezuela, con los programas, las políticas, lo que nosotros llamamos las grandes misiones para superar el núcleo duro de la pobreza. De acuerdo a los índices GINI, los índices internacionales para medir la desigualdad, Venezuela es el país menos desigual, mejor dicho, más igualitario en este momento en el continente. Producto del liderazgo de la revolución que lidera el presidente Hugo Chávez, del pensamiento socialista de la revolución bolivariana, y de este inmenso esfuerzo que estamos haciendo en América Latina. ¡Gracias!